Oración de la mañana con la carta del Padre Pío para ti, de hoy 23 de abril, meditando Cantares capítulo 2 versículo 16. Te pedimos que coloques abajo en los comentarios esa necesidad de petición para colocarla a los pies de Jesús bajo la intercesión del Padre Pío. E iniciamos este día con la oración que el Padre Pío hacía diariamente. Sagrado Corazón de Jesús, purificame. Espíritu Santo vive en mí. Santísima Trinidad llega a mí. Oro de este modo para que todo lo malo huya de mí. Mi pasado lo confío a tu misericordia. Mi presente a tu amor. Y mi futuro a tu providencia. Amén. Hoy nos corresponde leer un fragmento de la carta dirigida a Ereminia Gargani. Antes de empezar a leer la carta, invoquemos al Espíritu Santo, diciéndole, Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Amén. Dame acierto al empezar y perfección al terminar. Amén. 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 delicioso, no dejes de olerlo, dando gracias, porque el buquete se lleva para no quedarse por mucho tiempo sin algún consuelo y placer espiritual. Mantente firme en todas las situaciones a las que Jesús quiera llevarte, para que tu corazón sea totalmente para Él. No hay cosa mejor que ésta. Despójate, pues, de todas las cosas que te esclavizan, a base de renuncias continuas a tus afectos terrenos, y convéncete de que el Rey del Cielo te ofrecerá sus regalos para atraerte a su amor. Veo en tu corazón una resolución profunda de querer servir a Dios, y esto me garantiza que tú serás fiel en los ejercicios de la santa devoción y en el esfuerzo constante por adquirir las virtudes. Pero te recuerdo una cosa, que tú ciertamente no ignoras. Cuando te encuentres con fallos por motivos de enfermedad, no debes de ningún modo extrañarte, sino que, detestando por un lado la ofensa que Dios recibe, debes por el otro, conseguir cierta humildad gozosa al ver y conocer nuestra miseria. Oremos juntos. Padre celestial, sé que tú siempre estás conmigo, sobre todo en medio de las dificultades, y también sé que cuando mi alma se encuentra cansada, eres tú quien la toca, eres tú quien mueve mi pensamiento y me llena de paz y esperanza. Gracias por esta madrugada, gracias por otra mañana contigo. Padre mío, como dice la carta del santo Padre Pío hoy, yo soy tuyo, soy tuya, pues tú eres mi amado. A través de Cristo en aquella cruz, y todo por el profundo amor que nos tienes. Gracias Señor por amarme primero, por mi familia, por mi trabajo, por mis amistades, por el aire que respiro, por los alimentos que me das, y por la vida que me das a diario. Bendito seas por todas las maravillosas bendiciones que siempre recibo de ti. Alabado sea tu nombre, hoy, mañana, y siempre. Padre amado, permite que este día sea un día de triunfos, de esperanzas y alegrías. Como siempre te pido, que sea yo reflejo de tu amor, que donde me toque estar el día de hoy, lleve yo tu luz, tu calidez, tu amabilidad, para que así, de a poco, la humanidad reconozca a su amado, y proclame toda junta que Jesús es el Señor. Por favor, asísteme en la debilidad, protégeme de todo peligro, y sosténme firme con tu amor. Te pido que nos des sabiduría para tomar buenas decisiones, valor en medio de las pruebas, fe para alcanzar cada una de nuestras metas, bondad para todas nuestras acciones, amor para todo lo que hagamos, para que así podamos ser llamados hijos tuyos y fieles discípulos de Jesús. Ayúdanos a ser felices, permítenos la dicha de regresar en la noche al hogar con la satisfacción del deber cumplido, que para mí no es otra cosa sino hacer tu voluntad. Señor, por favor, mira nuestra vida y protege nuestras ilusiones, ayúdanos a solucionar nuestros problemas y atender nuestras necesidades. Amén.